hola jugadores y jugonas y bienvenido un día más a mi canal alzarchi que no estoy a este capítulo 57 de game of monsters legendar y si tíos y game of monsters viejo porque si no esto es una locura vale chicos vamos a terminar el mundo 11 estoy grabando este capítulo detrás del anterior ni un minuto después así que vamos a darle caña que decía nuestro amigo adan que no tengo huevos de hacernos la parte 13 del mundo 11 y yo decía que no hagan que no lo de siempre esto han matado por casual no lo han matado todavía no vale vamos al mundo 11 normal parte 13 al lío muy bien que dicen que no puedo con este mundo tío que con la leche adán y adanarán son dos oleadas venga con la última oleada aquí donde se pone una cosa chunga son élites estos tres podemos estos vamos a matar a este si puedo de hecho especial mejor que no lo mate es perfecto y ahora si lo matas mejor no has matado que pero tú si lo matas bien conseguido adan tío que me lo he hecho adan con los ojos cerrados adan y ahora me ha ido con lo que es yo a ver si yo qué crack macho no sé cómo haces estas cosas tío manda hasta un logro madre mía logro por vencer no por llegar al nivel 60 pero por vencer ellos por haber llegado al nivel 60 chicos ya 60 65 80 el máximo por llegar al máximo nivel te dan una mierda pues vale muy bien aquí estamos terminado esto aquí está mi subida de nivel el nivel 60 justo lo que quería para chitar más a los pokémons por fin y me dicen que vaya a hablar con alis vamos a hablar con alis alis aquí está que tal tía como estás y ya estoy aquí divina de la muerte como siempre ya no me digas alis dice que me das todo esto sigue si te gano en batalla o qué y me ha dicho alis que no tengo cojones de hacerme el capítulo 11 14 capítulo 1 mundo 11 parte 14 que no alis que no que te pasa claro manda cuatro payasos de esto no voy a dar de cabeza vamos a aceptar chicos a ver primero tú subida de nivel venga de la de 60 me gusta un poquito más tú también se trata un poquito más y tú también siete de un poquito más pero hay la experiencia reservada para nosotros veis de 80 mil pues me quedaba en 59 mil no está mal 13 mil ya un nivel madre mía perfecto pues ahora sólo me faltaría subir las skills estamos en 93 mil ojo de 93 mil y pico salemos a 94 bueno 93 está esta gente bueno perdón no está en 90 mil como no puedes estar en 90 mil claro porque no tiene ser esto no sé si decía yo ya he hecho algo mal tío no está en 90 mil vale 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 no pasa nada chicos no pasa nada no pasa nada muy bien vamos a ver en cuanto nos hemos colocado en total 292 mil maravilloso a tope ya quedan 300 mil ok no es que podemos hacer mucho más para chetar ahora de momento porque a no ser que haya acabado esto va a ser que no así que de momento podemos hacer nada más esto que es un correo no vale así que vamos allá chicos dice nuestra amiga alice que no tenemos cojones de hacernos la parte 14 del mundo 11 y yo digo que digo yo lo de siempre que no alice que no con la leche vamos al lío voy a reventar vamos a las hostias estoy muy loco eh que yo estoy muy loco venga anda a morir ala si que es vivo cuando te gusta a ti eso de atacar a los tres eh pues muere son tres oleadas vale todo lo mismo eh sobrevivir a este chan 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 hay que atacar a los dos se los apagó el mundo tío habría que matar a este primero porque me ha atacado antes que el otro así que me quere ahora matamos a este sin problema resuelto última oleada uuuh creo que van a morir los tres de un golpe puede ser? puede ser jajajaja puede ser y es mejor dicho pues nada cuatro estrellas super fácil tenemos que decir a nuestro amigo aladín que ha perdido la alfombra jajajaja jajajaja momento así que no necesito, bueno esto si lo puedo comprar que es súper importante no me he mirado la tienda ya que estoy, pero no me he mirado por lo visto se ha reseteado y no me he mirado, así que me he mirado rápidamente muy caro como siempre, este hombre de cabeza esto está muy caro y lo quieres tú, son cuatro, sería interesante ahora lo miro esto sería bueno para este, no son 1.200 y estos 900, no, pero 200 para este si lo vamos a comprar ahora le doy la droga y chitamos más a Etivide, que me hace falta porque está más bajo esto es bueno para este hombre, 360 y este también, pero estos son 2.400 le vendría bien a Etivide, pero me da igual, esto le vendría bien a Etivide también madre mía, muchas cosas para este hombre, vale de aquí me interesa esto, son 360, pero claro, estos son 200 2.400, es mucha tela tío, puedes comprar este y este y me quedo en mini algo y así cheto 2 Pokémon, en lugar de a uno, perfecto, y esto que nada interesa, esto, va a comprarlo, tengo 360, toma ya pues ya me falta poco para subir al siguiente nivel la medalla, eh, fijaos vamos a mirarlo, eh, medallas, veis, tal 45, faltan 5, 45 de 50 y subirá a 3 estrellas y tendremos desbloqueado este buffo de aquí este que aumenta el ataque especial, eh, ojo, ojo, ojo que nos pongo, no nos pongo, bueno, estamos chetando bastante con la medalla eh, así la droga compro para ti, solo y exclusivamente para ti tío, menos mal, me gusta para subir de nivel perfecto y para nuestro amigo este tenemos ahí bastante, no sé si subirá el 39 vamos a ver no, pero te quedas cerca ojo que este va a llegar al nivel 40 se cambiaría el color ya a legendario, eh de momento no solo legendario legendario es color como naranjita tirando amarillo o sea, legendario sería este color para que me entendáis este, veis, este como amarillo amarillo por arriba, veis de aquí por aquí es amarillo y por aquí para abajo es naranja esto es legendario así que estamos a punto de llegar a legendario con nuestro amigo Lectiva, eh que por cierto, si recordáis esto, veis esto que es para hacer los shiny ya tengo 105 medallas, así que el Activire que no sé si estará a ver si suerte no está, bueno, esto se va a cambiar todos los días se cambia, vale en algún momento estará aquí a Activire y va de 100 porque ya me sale una vez, lo que pasa es que no tenía 100 para hacerlo, así que en cuanto me vuelva a salir lo vamos a hacer porque se cheta un montón eh, lo suben creo que 3000 puntos o así el poder, o sea que habrá que hacerlo bien, dicho esto han matado a este, no vale no, pero a este no lo he hecho, yo este es distinto, no? espérate lo han matado ya o que? lo han matado ya, vale digo, se ha ido por ahí, lo han matado bueno, pues me dicen que hable con Gouda pues vamos allá, Gouda, siate por hablar con el gordete que tal Gouda, como estas tío bien, aquí estoy y ese viento se lo partí yo en una pelea hace mucho tiempo jajaja vamos Gouda, Gouda se está ahí, te voy a reventar otra vez como siempre me dice Gouda y ya no, no, no va a pelear conmigo, dice pero antes a ver si tienes Gouda hacer el 11-15 que no Gouda, que no te puedo hacerme la parte 15 del mundo 11 ui, sí parece que no me conoces Gouda, de verdad tío pues no has visto que siempre me mandáis misiones iras a vos con los ojos cerrados y a cuatro estrellas todas tío, hay Gouda no prendes tío, no prendes este también, vale podemos usarlo, aunque no metemos al de en medio vale la pena sacrificarlo el ataque para matar a los otros dos bien segunda oleada vale caña ahí perfecto lástima que me haya atacado yo voy a hacer un perfecto venga hasta luego y última oleada, yo creo que la hago en cuatro estrellas uy dios mio es un boss eh, ojo que mio es boss ojo que es un boss eh además le he quitado muy poco, madre mi amor hermoso esta cosa chunga tío muy chunga eh le he tenido que matar primero a estos dos para que no me acaen y solo me aca que mio yo creo que si, yo lo veo, yo lo veo voy a intentar matar a este y a ver si lo mato perfecto y con el especial a ver si mato a aquel no, lo he dejo a vivo y me va a hacerme el especial uuuh, está paralizado menos mal que está paralizado tío menos mal voy hacerle así vale y ahora por mio a tope ¿Vamos ha hacer el especial de este o hacemos el ataque no pero más especial que tontos hoy tiene el hecho de otro tío como si lo paralizo especiales son lo que quería evitar bueno de cañas y hacer especiales pero así para bajar la defensa y eso es un ataque paralizado congelado por dios que lo van a matar verás cura 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 un poco hacer este especial nada por aquí con la hostia perfecto pues me murió cuatro estrellas ha puesto la cosa tensa aquí por un momento en un acostado casi me mata y a los tres han dejado hecho polvo de vida pero bueno hemos conseguido duda tío que me carga mi un loco jajaja y gouda y adiós jamás pensé que haría yo nunca he podido hacer eso pues tío yo si soy un puto amo ya lo sabes gouda que me vas a mandar hacer la siguiente o me vas a retar a un combate me mandas a hacer la siguiente gouda dice que no tengo cojones de hacerme en la parte 16 del mundo 11 que no gouda que no que he visto hasta aquí flotando por detrás y digo eso lo he hecho tío si si lo he hecho vamos allá a gouda te voy a enseñar como hago la parte 16 del mundo 11 te voy a inflar a hostias jajaja hay un poquito a 5.000 de vida eso es bastante ojo que es tuyos ojo que de ti va a ir puede que muera en breve no me gusta nada de esa idea esto ha quitado un montón de vida tío cuántas oleadas son tres vale vamos allá este morirá me imagino no sigue vivo madre mía se pone la cosa tensa chicos mucha muchísimo voy a matar a este para que me ataque y vamos a matar a este por si acaso mejor un ataque que me ataquen dos o tres vamos a darle esto así última oleada espero que no haya un boss hostia Mew Mew2Boss me va a reventar Mew2 estoy muertísimo eh vamos a curar pero vamos que yo creo que no me hago esto ni de lo cual bueno es que seguro que no tío madre mía esta cosa es muy chunga eh que hacer así o si acaso va a hacer este especial también vale solo queda Mew2 aquí viene lo difícil ha de que aguantar todo lo que pueda contra él vale congélalo congélalo por favor bien 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 hemos evitado que ataque vale está hecho Mew2 está hecho chicos super fácil eh esto se ha tirado tío me ha costado menos que Mew2 fíjate joder casi me revienta eh tiene suerte eh porque me lo ha congelado si no me lo llega a congelar me hubiera hecho su especial y fijo me hubiera matado a uno o dos o sea que tiene suerte ya sabéis que Mew2 la última vez que he parado con él me reventó un montón de veces tío esta vez le he reventado yo a la primera pero madre mía que suerte y Gouda ahí no lo puedo creer tío lo has hecho increíble ya lo sé tío yo soy el amo voy a hablar con Adam corre yo venga vale voy a decirle Adam que he hecho tus misiones Adam tío que Gouda dice que soy el puto amo y ya 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 me lo imaginaba claro tío Adam si es que sabes también como yo que soy el puto amo bueno anda a ver si tienes juego de hacer la siguiente pero antes de hablar con Gouda a ver si quieres retar a una pelea creo no sé pero si me vuelvo a hablar con Gouda yo creo que si eh me va a retar una pelea verdad ah no Gouda dice que vuelva a... que si no te voy a hacer la parte 17 del mundo 11 que no Gouda que no me cree que me va a retar a una pelea eh vale aquí no hay ningún boss por lo visto por lo mejor cuando no hay bosses es más fácil supuestamente vale me va a salvo en medio pero los otros dos si y le has matado a uno así que perfecto el problema es ese que ataca a dos tío matalo, hala no lo dejes vivo puto loco no pasa nada, esta muertisimo ¡Hala! Vale oleada 2 de 3 muy bien deja ser especial de este sí si me quedo tranquilo tío vale que es más importante de todos estos pues está claro que matará ese pero usted no puede tener mucha vida para la estrellas y matas bien he cometido un error porque se tiene especial lleno y ahora cual mato hay que matar a este voy a especial lleno no voy a hacerme el especial pero yo lo mato así como hay un legendario finalmente siempre por un legendario tío no sé por qué pero vale para muerto uno legendario se pone el cheto para no variar así vamos a hacer especial de este hombre el legendario llevado a ver vamos a hacer este especial también para hacer su ataque especial vamos a curar por si las moscas y remátalo tú se acabó y en cuatro estrellas soy el puto amo tío que hago la leche si es que este juego es muy fácil jajaja ni de coña super difícil ok vamos allá siguiente mundo bueno siguiente fase del mundo 11 gouda tío que me lo he hecho gouda y estoy flipando contigo macho no sé cómo lo haces de verdad porque soy el puto amo gouda tío parece que no me ves entrenar el partido de los cuenos todos los días para superarme a mi mismo ya venga que no tengo juegos de ganarme en batalla ahora sabes ahora que no gouda que no está la cosa tensa está 240 mil 292 ojo así que le saco 40 mil puntos 42 mil pero que no se dio de cuenta pero cada vez están más nivelados conmigo llegará un momento que tenga o lo mismo o más que yo no voy a poder vencerlos a la cosa bastante jodidos no ha paralizado serás cabo pues toma paraliza esto y paraliza un teoría así que pero puedo atacar escribir maravilloso que matará a hunter pero pero que ya es muy dejante sí porque si no me va a putear mucho no vale 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 a este si puedes perfecto y acaba con el más que nada porque tiene especial cargado ahí válame paralízalo no es paralizado y es inmune pues vale tú sí congelalo y ya está yo me resuelto muere si acabo Superfaciel Gouda da otra paliza como siempre tío No sé por qué, ¿crees que me vas a ganar? Ay, Gouda, Gouda No aprende, este Gouda Nunca aprenderá, chicos Gouda y Dios, me has vuelto a ganar ¿Por qué? Porque siempre te gano No me retes más, tío Muy bien, pues me voy a ver con Alice Y vamos a hablar con Alice Alice, tía, que he reventado a Gouda y me ha dicho que venga a hablar contigo Has ganado a Gouda, tío Ese puto, vamos, ya lo sé, tía, no se falta que me lo digas De verdad, de la buena, toma Un regalito, muchas gracias ¿Por qué no haces el mundo La parte 18 del mundo 11 Si tienes huevos, que no Alice Que no Vamos a ver, parte 18 de 20 Ojo, faltan estas 3 misiones y acabamos el mundo 11 A ver si puedo hacerla Porque ya estas 3 misiones va a costar mucho Voy avisando de que nos va a costar Y no sé si nos va a hacer en 4 estrellas todas Debe intentar, está claro Que nos va a costar Sí, es vivo Perfecto Vale, son 3 soleadas Me gusta que sean 3 oleadas porque siempre son más fáciles en las batallas Cuando es una oleada o 2 Cuesta mucho más trabajo vencer a los enemigos Vale, tenemos aquí ahora que matar a los siguientes Tú tienes que morir el primero Pero a ti no te puedo atacar con este Pero a este sí, con este No lo mato Oh, Dios, tío, especial lleno Oh Y este me va a atacar a los 3, tío Hay que matar a este Sí, voy a matar a este Voy a sacrificar a que me dé un golpe este Es que si no, este me va a reventar ¿Sabes? De hecho, le toca a él ahora Venga, espero, hacemos así Y me haces especial No sabía, es que los amigos me ha dejado Me ha dejado reventado, macho A ver si me aguanta para esta última oleada Tengo los especiales llenos, al menos A ver si podemos hacer un 4 estrellas O algo de especial o mato a uno de ellos La verdad es que no sé qué hacer Pieces de especial Sí, me aseguro de tener 4 estrellas Y ahora algo de especial con esta sí Y dejo a uno vivo Perfecto, y ya está Ya está, 4 estrellas Muy bien conseguido Bien Me está saliendo alarma Pero vamos a hacer las dos Últimas fases del mundo que faltan Muy bien Alice, tía Que me he hecho la parte 17 17, no, 17 del mundo 11 Alice 17 no, 18 18, perdón Y Alice ahí flipando Wow, el puto amo, macho Ya lo sé, tía, ya lo sé No lo puedo creer ¿Por qué vamos a la tienda? Que no, tía No me hace falta ir a la tienda A ver con Oac, que anda Vamos a hablar con Oac ¿Qué tal Oac? Y ahí flipando Y si tío, me han dicho que eres el puto amo, macho Que te quedan dos misiones del mundo El mundo 11 con lo difícil ¿Tienes el mundo 11, tío? Yo ya no sé Bueno, a ver si tienes juego de hacerte la 19 Del mundo 11 Que no, Oac, que no Ay, Oac, Oac Vamos allá Ya estas dos últimas Este, la siguiente A lo mejor va a costar mucho Y puede que no me las haga, eh Lo veo bastante complejo, chicos Pero vamos a intentar A ver qué pasa Vale, de momento No hemos empezado mal del todo Tampoco que hayamos empezado muy bien Por... Pero aquí tenemos un problema serio Y es que nuestro amigo Gengar Aquí no sirve de nada Pero de nada, de nada Podemos intentar paralizar, eso sí Pero es inmune, así que no Gengar no vale de nada Aquí, chicos Pues, mátalo, por favor No La has dejado de especial Puto, loco Vale, por aquí Mátalo Vale, Gengar no puede hacer nada Contra esta gente Si salen más No le puedo hacer mucho Pero bueno, de momento Ahora sí puedo poder hacer cosas Gengar Vale, hemos matado a ese Vale, está la cosa jodida, eh Hay que tener cuidado Vale, está en la última oleada Tengo especiales llenos Dios Venga, especial Vale, son élites, eh Ojo, que a lo mejor Se lía pardísima aquí ahora, eh Habría que matar al primero de todos Es a este, tío Es el más peligroso al mismo de todos Diría yo Vamos a hacer especial Vale Menos mal que no le ha dado a Xorus Porque si yo lo hubiese matado, eh Vamos a curar un poco Pues No sé, es todo A los tres A ver si lo has matado Pero La cosa es muy tensa, eh, chicos Mucho Vamos a hacer especial A ver si hay que matarlo ya, tío Bueno Está la cosa muy, muy tensa, eh Muchísimo Dios No, no me lo mates No, no sabía cómo te iba a matar, tío Qué cabrón Estás paralizado, tío Me has bajado toda la barra entera Qué cabrón Cuando ya estaba muerto, tío Qué asco me das Qué asco que me da, tío Me ha puteado al final, chicos Lo habéis visto, tío Ha sido muy justo, machos Esto ha sido un injustísimo Y dónde La game Voy a repetirlo por si la consigo Si no, pasaré Y a la siguiente y ya está Y cuando tenga más poder Pues lo repetimos Y ya está Que no pasa nada Bueno, con esto sí que matamos al de arriba Eso está claro El problema es que con esta gente no puede hacer nada, tío No puedes paralizar el game Para esto sí Por lo menos Y tú Intento matarlo Pero no creo Te quito vida al menos Pues sí, sí que hace Gengar No lo mata Pero le quita vida Poca, pero bueno Aquí es donde se me ha liado No, no, qué escudo venía antes Creo que no, eh Aquí es donde se me ha liado Antes de la partida Así que necesito Desliar lo más rápido que pueda Así que voy a matar a este Vamos a matar a este Si puedo O paralizarlo con el hielo Al menos Vale Y vamos por este Lo más rápido que podamos Así Está vivo ¿What? Pues nada, murió Vale Y aquí es donde se me jodió todo Vale, chicos Tenemos que matar Lo más rápido que podamos A esta gente Así que Primero que nada especiales A tope Vale Especial No planteo siquiera Y a esta Y a esta va a hacer especial A ver si lo mato No, pero he quitado De toda la vida Vale Vamos a curar ya Si puedo Antes de que me lo maten Vale, chicos Eh Sí, ¿no? Sí Sí me va a hacer así Vale Al menos no me lo ha matado Muere, tío Vale, no me lo menos Quieran estos dos Lo más especial de este Vale, vale No me lo ha matado Chicos Vamos bien de momento Vale Vale Dale a este Mátalo Bien Quedas tú Quedas tú Ahora sí que sí Ahora sí que sí, ¿verdad? Cuatro estrellas Bien ¿Veis? Había yo como nací en cuatro estrellas Que antes me han jugado ahí, tío Mal al día pardísimo Pero de hecho ¿Por qué? Porque sí el puto Vamos Como siempre, chicos Muy bien Pues vamos a hacer la última ya Va a volar como Mac Me ha mandado a hacer la última misión del mundo 11 Y esta es la que yo dudo Que pueda conseguir hacer las cuatro estrellas Pero bueno Dios, tío Te has hecho la parte 19 del mundo 11 Flipo contigo, loco Ya lo sé Ya lo sé Sé que me quieres, ova Sé que en el fondo me quieres Tío, wow De hacerte la última misión Venga La 20 Que no Haz que no Que te pase a ti No No quería alguno de esta gente eso ¿Por qué se está bajo el tú? Joder, no sé por qué ha pasado ¿Qué ha pasado ahí? ¿Nadie quiere eso, tío? ¿Solo él? Ah, ya decía yo Digo, hay alguien de por aquí que sé que quería esto Nadie mejor ahí Vale, chicos Pues Voy a hacer esto rápidamente así Más que nada Para que me cuente Por si lo matan Que me cuente que he intervenido en ello Como siempre Fuera Queda un 25% más o menos No está mal Y vamos allá, chicos Última parte del mundo 11 O sea, la parte 20 del mundo 11 Y si la conseguimos Me lo voy a dar a este hombre Magnezón ¿Por qué? Porque sí Me lo regalan de guay Vamos allá A ver qué tal, chicos Ay, Dios Son tres oleadas Vamos a ver Qué tal se nos da esto No me convence mucho Pero venga A ver Es que a este no le doy Pero Raichu está medio muerto Eso mola Mata a Raichu Y así me voy a quitar encima Vale Vamos a acabar con este, por ejemplo Madre mía Ya No, no ¿Qué dicen, loco? ¿Dónde vas, tío? Es que injusto que vaya a ser Me acaban de hacer Una injusticia Que flipas, ¿eh? Vale, con el hielo Pues se lo cogero Vale Vale, vale, vale Aquí se lía, ¿eh? Aquí se lía Pardísima No debe hacerle Cuatro estrellas Ni de coña, ¿eh? Resoleadas Y además Ahora son tres contra dos, tío No pasa especialmente No me queda otra Oscura Oscura Mátalo No, has matado Muy bien Pero este va a matarlo, ¿verdad? Bien A ver si le hago un cuatro estrellas Hostia, Arceus Ni de coña Cómo mola Arceus Es cierto Qué chulo Vamos a ver Especial Especial Ay, Dios Venga, he intentado otra vez Me da que no lo voy a pasar, ¿eh? Porque no estoy suficientemente cheto Ya os lo he dicho Este último que ve esto Era complicado Vale, hacemos así Vale, y mátalo Ya está Vamos a ver si no me va a matar a Gengar Y no es plan Para menos esta vez Vamos con Como decía Vamos con los tres Pokémon Esta vez Pero bueno Vamos con ventaja Otra vez Comparado con antes Me refiero Pero bueno, no sé No, me he equivocado, tío Me cago en la leche He equivocado, tío Que fallo acabo de cometer Oh, Dios Bueno, me ha matado Me acabo de equivocar, tío Me cago en la puta Porque te he tenido el ratón aquí Lado sin querer Este ataque En vez de a este Que era el que tenía que haber hecho Y me cago en la leche Vamos con el culo No, tío Me he equivocado, tío Me cago en la puta Me he equivocado, chicos Me he equivocado, tío Me cago en la gana Me cago en la leche Está la costumbre de este Darle siempre Nada más aparece De todas formas Este me revienta, ¿eh? O sea, Zeus Es muy chungo Es en especial Tío, Zeus Bájate de las frecidas Vale, queda el Zeus Con Dengar No podemos hacerle nada Al Zeus Voy a intentar paralizarlo Al menos Vale, está paralizado Especial ¿Qué poco le quito, tío? Madre mía, madre mía Me quita más poco todavía Madre mía Esta pelea es demasiado larga Esta pelea va a ser demasiado larga para Vamos a matar, vamos Electivine me hubiera venido bien aquí para atacar a Zeus Pero bueno Especial Y me deja este que no puede hacer nada contra él, ¿sabes? Carrioso Toma Al menos no se cura Bueno, pues me voy a liar a lengüetazos con él Yo que sé Al menos lo puedo paralizar Pero no sé por qué Está paralizado Y ataca a él, ¿sabes? ¿Veis? Ataca a él No tiene sentido ninguno Si estás paralizado ¿Cómo puedes atacar? Tío, en serio No le quito vida No sé si os dais cuenta Esta pelea es inútil Que me asusto Esta pelea es completamente inútil porque no le quito vida ¿Veis? Pues voy Tengo que dejar que me mate No puedo hacer nada, chicos Que putada No me quito vida La pelea más tonta del mundo Venga, mátame ya Anda, por favor Es que él tampoco me hace daño ¿O qué? ¿En serio? Bueno, eso sí, ¿no? No, hostia Es que no me hace daño Pero es que yo tampoco le hago daño a él Entonces, ¿qué cojones hago aquí? ¿Para usar o qué? Voy a quitar la pelea porque se ha quedado... Es un bucle infinito, ¿sabéis? Voy a intentar una vez más, ¿eh? Pero se ha quedado un bucle infinito, ¿habéis visto? Porque ni yo le puedo hacer daño a él Ni él a mí Es curioso, tío Cuanto menos Ay, qué guapo ha sido Vale La tengo que matar a este Si estás paralizado o no Pero mata algo, por favor Bueno, me lo has congelado Menos mal No me he hecho nada esta vez, chicos No me ha matado Te toca a ti, así que Vale ¿Te has paralizado? Vale Y tú mata a este Vale, chicos Al menos esta vez Espero no equivocarme esta vez Aquí y llegar con la lectiva Porque es que si no Si bien vivos Si bien Eh... Si Para avisarnos si puedo Vale, voy a matar a este Tiene el especial lleno Los otros dos no Pero se lo llena él solo Porque sí What ¿Qué pasa con tu rollo, tío? ¿Por qué te llena esto especial ahí? ¿Por qué sí? A lo más que no me lo ha hecho Vale, hemos llegado a la parte clave, chicos Esta vez al menos están los tres Jajaja Y esta vez no me he equivocado, tío Especial Vale Especial, por supuesto Y especial también Que como es eléctrico Que como es eléctrico Que tonto soy Especial eléctrico Contra Pokémon Que no les hace nada Y ha vuelto a morir ¿Por qué? Porque sí Vamos a tiempo a curarse, tío Vale, pues nada Vamos a intentar Con nuestro amigo Gengar Paralizar a este Todo lo que podamos Y con este hombre Quitarle vida Pero es que es imposible Que mate a este, tío Es que es imposible, macho ¿Veis? Porque me mata a este Y entramos en bucle otra vez Pues yo no le quito vida Ni él a mí ¡Bucle! No puedo quitarte vida Venga ¡Bucle! ¡Guau! ¡Fiesta! Pelea más punto del mundo Pues nada, chicos Lo quito Porque no podemos hacer nada Bueno, pues vamos a dejar por aquí Esta misión no podemos hacer La tengo que chetarme más Por desgracia ¡Ay, qué putada! Bueno, pues hasta que no me chete más No podremos repetir esta fase Pero bueno, ya lo haremos No os preocupéis, chicos Que lo haremos, ¿eh? Ya sé, ya nos ha pasado Varias veces De que no he podido hacérmela Porque me falta chetarme Pero un cuantito me cheto Pues se hace O sea, no pasa ninguna No pasa ningún problema Puedo decir Vamos a ver Si el siguiente mundo élite Podemos hacerlo ya Al menos empezarlo Que sería Oh, por cierto Esta última del mundo élite Vamos a intentarla A ver si me la hago ya Y acabo con este mundo élite Con todas las estrellas Espero que sí Como ya estoy más cheto A lo mejor ahora sí que puedo Vamos a intentarlo Así ir rápidamente en un momento Pues si acaso Tan como ha empezado Me parece que no Tengo que matar a este primero O esta no va a hacer nada Pues tal a este mejor Vale, y tú Mata a este Aunque aquel culo era igual Ah, me da un huevazo en la cabeza, tío ¿Qué pasa con tu rollo? Un huevazo en la cabeza, tío Qué crack ¿Qué manía tenéis con atacar al pobre de Electivire? Estáis ahí a tope con él, macho Mátalo Mirada ¿Qué manía tenéis con Electivire? Madre amor hermoso Pesaditos estáis, tío Tienes que intentar polarizarlo Así que es vivo Y se cura Pues vale Vale, chicos Segunda oleada Vamos mal Muy mal Especial Ahí Ahí Electivire va a morir aquí Pero que ya, eh De hecho, va a morir ya Y este Aunque haga el especial Me van a matar Pero bueno Al menos subo esto un poco Este Electivire está muertísimo Y este hombre No lo va a matar a estos dos Ni de coña Ni siquiera ha matado a dos Sí, madre mía Además, lo peor es que ha llenado A los dos especiales Con eso es muy inteligente Tenía que haber ido por uno de los dos Y ya está Pero bueno Al menos recupero ahí la mitad La barra verde Y estamos al final ya A ver si me lo hago a cuatro estrellas Cosa que dudo Vamos a ver Bien Lo primero, como siempre Es matar A los que están de más El problema es que esta gente Atacan a todos a la vez Tío Y me toca las pelotas Es un momento Va a ser especial Me bajan los ataques Y eso Porque si no Vale Venga Mata a este Este es que da el boss Y vamos a hacerle el vetazo No, es inmune A paralizarse Tío Es verdad No me acordaba Vale Especial Vale No da con cuatro estrellas No da con cuatro estrellas Tío Sigo Sigue haciéndome falta Estar más cheto Para hacer este mundo O sea, esta fase Pues nada Pues si no puedo hacer esta No voy a poder hacer la siguiente Está claro O no A ver El siguiente mundo elite ¿Puedo hacerlo, tío? Yo sé que este mundo elite Está desbloqueado En teoría sí, ¿no? 200 Ya al 4 o 5 Ya por aquí Se pone una cosa muy densa Ya esto Olvídate 343.000 ¿Me estás contando, tío? ¿Estamos locos o qué? Madre mía ¿Cómo se pasan, eh? Joder Que si se pasan Madre mía Vale Pues vamos a dejar por aquí, chicos Y en el siguiente capítulo Muy a mi pesar Pues tengo que chetar Es que tengo que chetar Bueno, el siguiente capítulo Estaré más cheto Me imagino que Al menos en 300.000 estaré Yo creo que llegaré a 300.000 Y podremos terminar El mundo este 11 normal Y empezar el mundo 12 Pues es que si no Y seguramente acabemos este de aquí Que no sé Este solo me falta El último mundo Que es imposible Porque Arceus está súper cheto, tío Madre mía Y eso que Fijaos que estoy Sobre paso de sobra, eh O sea Saco ventaja Y aún así no es suficiente, ¿sabes? Pero bueno Terminaremos este mundo Y empezaremos este El siguiente capítulo ¿Vale? Así de más chicos Venga, los chicos Se despide este capítulo No me acuerdo Que sea de Game of Monster Legendary Como siempre os ha gustado Por favorito Si os suscribíos Al siguiente capítulo Pues continuamos donde le caña Venga, hasta el próximo Adiós chicos Adiós Adiós Adiós